Oh, Johnny Weiss, el de la melodía gospel Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así, que solo dependo de mí Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así, que solo dependo de mí Corrígeme y hazme bien Hazme saber que no estoy bien Háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día caminé Dios háblame Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo al hablar Si no estás algo así, no me dejes seguir Corrígeme y hazme bien Corrígeme y hazme ver Por favor corrígeme y hazme ver Volver al camino donde un día caminé Dios háblame, Dios háblame Muchos se han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mí Yo prefiero no seguir, no seguir Dios háblame, Dios háblame Dios háblame, no me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame, por favor corrígeme Y aunque duela, hazme volver Al camino donde un día caminé Dios háblame ¿Cómo voy a olvidarme? Yo sin ti no era nadie Hasta que tú me encontraste En esta condición de tristeza y dolor Perdido y sin amor yo me hallaba Sin la ayuda de Dios Y sin consolación Entre penas y llanto yo estaba Tan solo yo estoy en su gracia Brindo la esperanza Que mi alma me lava Juro todas las heridas Hoy ya no tengo duda Que con Cristo me basta Que no todo lo va a ser Hoy ya no tengo duda Que con Cristo me basta A ti Jesús Por ser el todo en mi vida Sea la honra y la gloria Por los siglos de los siglos Hoy me encuentro enamorado Hoy me encuentro enamorado De los siglos 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 de Perdido y sin amor yo me aclava Sin la ayuda de Dios, sin consolación Entre penas y llanto yo estaba Tan solo Dios con su gracia me brindo la esperanza Que mi alma me lava Curo todas las heridas, hoy ya no tengo duda Que con Cristo me basta Lleno todos los vacíos y no estoy convencido Que con Cristo me basta, con Él Con Cristo me basta, con Él Con Cristo me basta, con Él Y más bendición, suscríbete Música Alégrate joven en tu juventud Alégrate joven en tu juventud No despreces el amor de Dios Él te llama y Él te ama Que seas joven no significa que te olvidarás de Dios Él te llama y Él te ama Que seas joven no significa que te olvidarás de Dios Música Alégrate joven en tu juventud Alégrate joven en tu juventud No desprecies el amor de Dios Es luz llena tu vida de amor y paz Alégrate joven en tu juventud Alégrate joven en tu juventud Alégrate joven en tu juventud No desprecies el amor de Dios Es luz llena tu vida de amor y paz Él te llama y Él te ama Que seas joven no significa que te olvidarás de Dios Él te llama y Él te ama Que seas joven no significa que te olvidarás de Dios Sabes que joven acuérdate de tu creador en los días después Antes que vengan los días más Así que no te amane Dile a mi Dios Llegó Jesús a mi vida y todo cambió Ahora palpita más fuerte mi corazón Pues es mucho más de lo que yo había pensado Muchas veces me habían dicho que solo Dios Podría llenar los vacíos que habían en mí Me doy cuenta que es todo lo que había esperado Bueno descubrí ese día que vine a sus pies Me cautivó con su poder Hoy lo siento en mí Y por nada no quiero perder Pues no podría vivir sin Él Es que no hay otro como Él Como podría expresar lo que siento yo Vivo tan agradecido con el Señor Pues Él llegó cuando más lo necesitaba Mis esperanzas Mis esperanzas volvieron a renacer Con mi buen Dios Con mi Dios por siempre quiero serte fiel Y quiero amarte por siempre Con toda mi alma Vivo tan agradecido con el Señor 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 Y por nada no quiero perder Pues no podría vivir sin Él Es que no hay otro como Él Es que no hay otro como Él Es que no hay otro como Él No podría vivir sin Él Es que no hay otro como Él Vivo enamorado de mi Dios Y no podría vivir sin Él Es que no hay otro como Él Es que no hay otro como Él Es que no hay otro como Él Y no podría vivir sin Él Es que no hay otro como Él Yo no podría vivir sin Él, no Porque no hay otro como Él Cuanto tiempo que perdí sin conocer El amor y la grandeza de mi Dios Arrastrado por los males de este mundo Cada día me alejaba al más de Dios Pero Cristo a mi vida un día llegó Y con su amor me limpió y me perdonó Fue Jesús quien le dio vida a mi vida Y pagó con sacrificio para darme salvación Él me ha dado lo que nadie pudo darme Era mi mejor amigo, la razón de mi existir Fue Jesús el que me sanó las heridas El dolor y la amargura y le dio paz a mi alma El viejo hombre se ha quedado en el pasado Ya ni un recuerdo queda porque vivo por mi Dios Y soy muy feliz Sé que no vale la pena recordar Los momentos que viví en el pasado Yo viví engañado por la falsa religión Y hacía siempre lo que desagrada a Dios Pero Cristo a mi vida un día llegó Y con su amor me limpió y me perdonó Fue Jesús quien le dio vida a mi vida Y pagó con sacrificio para darme salvación Él me ha dado lo que nadie pudo darme Eres mi mejor amigo, la razón de mi existir Fue Jesús el que me sanó las heridas El dolor y la amargura y le dio paz a mi alma El viejo hombre se ha quedado en el pasado Ya ni un recuerdo queda porque vivo por mi Dios Fue Jesús quien le dio vida a mi vida Y pagó con sacrificio para darme salvación Él me ha dado lo que nadie pudo darme Eres mi mejor amigo, la razón de mi existir Fue Jesús el que me sanó las heridas El dolor y la amargura y le dio paz a mi alma El viejo hombre se ha quedado en el pasado Ya ni un recuerdo queda porque vivo por mi Dios Y soy muy feliz Y soy muy feliz Y soy muy feliz Y soy muy feliz Johnny Wise Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada corazón desnudo Pero llegaste tu justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Porque de tal manera amaste al mundo Que enviaste a tu hijo con amor profundo ¿Dónde estaría hoy si no fuera por ti? En un lago profundo sin poder salir Seguro perdido como un vagabundo Mi alma oxidada, corazón desnudo Pero llegaste tú justo a tiempo Cuando caminaba por el mismo infierno Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Ni un segundo lejos de ti, Señor Porque es mejor un día en tu presencia Que mil días fuera de ella Señor, no puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Por eso yo no puedo vivir sin ti Señor, escóndeme en el hueco de tu corazón Música, predicas y más bendición Suscríbete Bendiciones Música, predicas y más bendición Siento que tú eres lo más importante que tengo En mi corazón se cruzan muchos sentimientos Me invade gozo, paz y también agradecimiento Música, predicas y más bendición Llego a pensar que sin duda tú eres Lo más hermoso que tengo Música, predicas y más bendición Siento ganas de cantar y gritar a los cuatro vientos Música, predicas y más bendición Que soy feliz, lo que ayer buscaba hoy lo tengo Música, predicas y más bendición Contigo yo aprendí a reír y a echar Mis penas al viento Vuelvo a decir que sin duda tú eres Más hermoso que tengo Mi buen Jesús Si respiro lo hago por tu aliento Eres para mí Fuente de agua en un ancho desierto Tú eres mi gran ilusión Antes mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú Jesús Hoy siento que te debo mi vida Como la flor al rocío Como las olas al mar Música, predicas y más bendición Música, predicas y más bendición Mi vida en otro tiempo fue Como flor en verano Sin fe y sin amor Sentía que me estaba secando Fingiendo al mundo Nace un design por dentro llorando Música, predicas y más bendición Y mi papel sin duda era el de aquel típico payaso Explore el mundo con afán, felicidad buscando Música, predicas y más bendición Y solo ayer Tristezas, angustia y fracasos Muchas veces quise reír pero me ahogaba en el llanto Sentí morir pero encontré refugio y descanso en tus brazos Música, predicas y más bendición Mi buen Jesús Si respiro lo hago por tu aliento Eres para mí Puente de agua en un ancho desierto Música, predicas y más bendición Tú eres mi gran ilusión Ante mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú Siento que te debo mi vida Tú eres mi gran ilusión Ante mi esperanza la tenía perdida Pero llegaste tú Pero llegaste tú, Jesús Siento que te debo mi vida Como la flor al rocío Como las olas al mar Te debo mi vida, oh Dios Como la flor al rocío Como las olas al mar En la vida he luchado Asalto por asalto Yo he vencido la batalla Con el Espíritu Santo Y contra mí se han levantado Grandes contrincantes Que han querido destruirme Y quitarme del camino Pero no han podido Destruirme en el camino Y aunque muchos me han herido Todavía de pies Yo sigo, yo sigo, yo sigo Pelearé la batalla Aunque vengan pruebas Pelearé la batalla Si no me dejas Pelearé la batalla Tú eres mi único amigo Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Quédate conmigo Espíritu Santo Tú eres mi único amigo Óyelo Y contra mí se han levantado Grandes contrincantes Que han querido destruirme Y quitarme del camino Pero no han podido Destruirme en el camino Y aunque muchos me han herido Todavía de pies Yo sigo, yo sigo, yo sigo Pelearé la batalla Aunque vengan pruebas Pelearé la batalla Si no me dejas Pelearé la batalla Tú eres mi único amigo Espíritu Santo Yo te necesito Espíritu Santo Quédate conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Tú eres mi único amigo Tú eres mi único amigo Espíritu Santo 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 Para adorarte, para cantarte, a ti mi Jesús Me quedo sin palabras, para expresarte, lo que siento aquí Aquí en mi corazón, gracias a ti, hoy soy feliz, gracias a ti Así como llega una rosa, donde hay amor Así llegó Jesús, borrando mi pasado, perfumando mi alma con tu amor Borrando mi pasado, llenando mi alma con tu amor Son las razones, para seguir, hablando de ti De tu grandeza, me quedo sin palabras, para expresar, lo que siento aquí Aquí en mi corazón, gracias a ti, hoy soy feliz, gracias a ti Así como llega una rosa, donde hay amor Así llegó Jesús, borrando mi pasado, perfumando mi alma con tu amor Borrando mi pasado, llenando mi alma con tu amor Así llegó Jesús, borrando mi alma con tu amor Así como llega una rosa, donde hay amor Así llegó Jesús, borrando mi pasado, perfumando mi alma con tu amor Borrando mi pasado, llenando mi alma con tu amor Hoy vengo a ti, para darte mi amor Hoy vengo a ti, para darte consolación He visto tu amor He visto tu dolor, visto tu condición, visto tus lágrimas derramando Te sientes solo, te encuentres solo, estás andando con ese odio Tratar un mal, no puedes más Chico, si no tienes nadie que confiar Estás herido, estás confundido, estás andando ciego Pero dile que no Pero dile que no 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 Y vengo a ti, para darte mi amor Dile que no 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 Tienes que confiar, estás herido, estás confundido, estás andando ciego Hoy vengo, pero dile que no, dile que no Pero dile que no, dile que no Hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo No tienes que llorar, no tienes que sufrir, no tienes que hacer Hoy vengo, no soy el Dios de Israel, la batalla acabaré Hoy vengo, hoy vengo, hoy vengo Hijo, ¿por qué te sientes así? ¿por qué te sientes así? No sabes que en la cruz mi vida yo la vi, mi vida yo la vi No para que te encuentres así Si no, para que te salves a través de mí Yo soy bendición Yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición Cuando Isaac fue a destapar Los pozos que Abraham había creado, los milisteos los cerraron, los habían tapado, pero Isaac declaró la palabra del papá y dijo Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Y aunque Satan te haga la guerra, declara bendición Y aunque Satan ataque tu ministerio, declara tú conmigo Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Oye, soy bendecido Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Aunque el ataque tu finanza, declara bendición Y aunque Satan ataque tu ministerio, declara tú conmigo Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Que lo declaren los niños Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición, yo soy bendición Las familias dicen Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición Yo soy bendición Todo el mundo dice Yo soy bendición Yo soy bendición Yo soy bendición, yo soy bendición Aunque pase lo que pase, declare siempre Yo soy bendición Soy bendición Soy bendición Soy bendición Yo 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 soy bendición Si tú piensas en ser salvo, entrégate al Señor En Cristo está la vida, en Cristo hay libertad Si estás cansado en el mundo, te invito a descansar Que Cristo está ofreciendo un eterno descanso Renuncia al mundo ya Ven a Él, al Divino Maestro El único que tu alma te puede salvar Si son tantos y malos tus pecados Confía que en Jesucristo, Él te perdonará En Cristo está la vida, en Cristo hay libertad No dejes que los días se vayan acordando Acércate con tiempo y busca la verdad Si tú estás preparado, cuando Cristo venga Al levantar su iglesia, Él te llevará Oh Señor, mira que las almas Caminan muy perdidas, rendidas en el mar Oh Señor, envíame a los campos Hablarles tu palabra, la que les salvará Oh Señor, mira que las almas Caminan muy perdidas, caminan muy perdidas Caminan muy perdidas, rendidas en el mar Oh Señor, envíame a los campos Hablarles tu palabra, la que les salvará ¡Gracias! 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 Joan Valencia, música, predicas y más bendición Suscríbete, bendiciones Que yo miré hacia el cielo y pude pensar Que necesitaba de ti mi vida Que sólo Jesús podría iluminar El sendero oscuro que me conducía Y como un lucero iluminaste tú Llenaste mi vida de paz y alegría Y como un lucero iluminaste tú Llenaste mi vida de paz y alegría Tiene ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y empujaste mi llanto Sanando así tu mi profunda herida Mi profunda herida Y en ese día que llegaste tú Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y una que se fue de mi vida Y no me diste tu mano A mi felicidad Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Y en ese día que llegaste tú Y en ese día que llegaste tú Y en ese día que llegaste tú Para Venezuela Yo me siento agradecido contigo señor Porque hoy tengo una esperanza cuando ya no había La razón de mi vida hoy eres tú De nuevo te digo gracias mi Jesús Cristo Y como un océano iluminaste tú Llenaste mi vida de paz y alegría Y como un océano iluminaste tú Llenaste mi vida de paz y alegría Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y ocupaste mi llanto Sanando así tu mi profunda herida Mi profunda herida Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sentí que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y ocupaste mi llanto Sanando así tu mi profunda herida Mi profunda herida Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Sanando así tu mi profunda herida Mi profunda herida Y en ese día Y en ese día que llegaste tú Y en ese día que llegaste tú Al momento me diste tu mano Siente que todo había cambiado Y la tristeza se fue de mi vida Llegaste tú y ocupaste mi llanto Sanando así tu mi profunda herida Mi profunda herida Mi profunda herida Mi profunda herida Johnny Wise El de la melodía gospel Si notas que aprendí a andar solo Si notas que aprendí a vivir sin ti Si notas algo así Que solo dependo de mi Si notas que las cosas importantes Perdí por hacer todo a mi modo Perdí por hacer todo a mi modo Si notas algo así Que solo dependo de mi Corrígeme y hazme bien Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Dios háblame Si me ves preocupado por pensar En tantas cosas que quiero lograr Si solo pienso en mi Si solo pienso en mi Si ya no pienso en ti Si notas que la fama me hizo cambiar Y ves que no soy el mismo Y ves que no soy el mismo Al hablar Si no estas algo así No me dejes seguir Corrígeme y hazme ver Hazme saber que no estoy bien Háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Dios háblame Háblame Muchos se han olvidado que la gloria es para ti Pero si eso me pasa a mi Yo prefiero no seguir No seguir Dios háblame No me dejes continuar Háblame que es por mi bien Háblame y hazme saber que yo estoy mal Háblame Por favor corrígeme Y aunque duelas me volver Al camino donde un día camine Dios háblame Música, predicas y más bendición Suscríbete Bendiciones Música, predatars Música, predatas Música, predatas Música, predatas Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.